¡Suscríbete al canal! Además, en el norte de Cali te esperamos en el centro comercial La Estación, con descuentos especiales y muchísimas actividades. No te lo pierdas, inscríbete en boletasdelagente.com ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 pequeño. Vamos a poner nuestro arroz. ¿Cuánto tiempo vamos a tostar este arroz ahí? ¿Y a qué temperatura? Eso depende. Si lo tienen a fuego alto y van a estar ahí parados, se les va a demorar unos dos minuticos. Vamos a poner este ajito también acá, que se me dore un poquito. Unos dos minuticos, revolviéndolo constantemente. Ya les voy a mostrar qué es lo que queremos buscar aquí. ¿Cuál es el objetivo de esto? Sí, por el contrario, están ocupados y no tienen el tiempo. Lo quieren hacer más despacio, lo pueden hacer a fuego bajo, que se les vaya tostando ahí. Vamos a hacer un muy buen arroz. Ahora, el agua. Lo que les explicaba. Aquí tengo un bowl de agua, pues no soy de muchas medidas, pero pueden utilizarse con el mismo cuenquito o el mismo bowl o el mismo utensilio. Donde midieron su arroz, pueden medir el agua para que sean las dos proporciones. Vamos a poner acá una y dos. ¿Qué pasa si se me va, si le pongo tres? No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Como les decía anteriormente, el vapor es el que va a cocinar nuestro arroz. Listo. Van a ver que aquí el arroz se empieza a poner un poco más blanco. Eso sí, no lo vayan a dejar quemar. Vamos a mostrar por acá a esta cámara cómo se pone. Ya está como traslúcido. Ahí se ve, sí. Listo. Y acá. Vamos a quitar esto acá, que no los estaba dejando ver muy bien. Bien. Acá voy a poner mi agua. Ojo a este sonido. Voy a ponerle una y le voy a poner dos. Dos de agua. Perfecto. Ese trabajo de ponchado allá. Pasa de una cámara a la otra. ¿Qué tecnología? Esta tecnología que nos permite estar aprendiendo online, que nos permite estar comunicándonos. Muchísimas gracias por esta invitación tan maravillosa que me hicieron a participar el día de hoy. Y espero nos sigamos viendo. Nos sigamos viendo más seguido con más recetas. Listo. Tengo las dos de agua y tengo el arroz. Ahora, sal. Le voy a poner en este momento sal para que me absorba el sabor. Pero ¿qué pasa si no le pongo la sal? O le pongo muy poquita. O sea, no vayan a hacer eso que hacemos nosotros en los hogares, que es echarle sal a un agua y ponerle más agua al arroz. Si lo van a hacer, lo hacen en este momento. No cuando el arroz esté cocido, porque le están metiendo humedad. Están metiendo más humedad y por eso es que nos queda más acotudo. O sea, aquí, este es el punto de ponerle sal a nuestro arroz. ¿Cuánta sal le voy a poner? Suficiente que me quede el agua saladita. Si le ponen muy poquita, no pasa nada, porque ya les voy a mostrar más adelante en qué punto también le pueden meter. Vamos a probar acá. Un poquito más. Listo. No le tengan miedo a la sal tampoco. No le tengan miedo a la sal, porque a veces le tienen uno miedo a la sal y pues, obviamente, siempre va a ser mejor que les quede sin sal y que la gente le ponga más sal. A que les quede salado. Porque si les queda salado, va a ser más difícil de recuperar. Perfecto. Si quisiera que este arroz fuera amarillo, que fuera verde, que fuera rojo, que fuera, no sé, me puedo apoyar con elementos como, por ejemplo, aquí tengo un poco de cúrcuma, achiote, que lo usamos mucho en nuestra cocina del Pacífico y en nuestra cocina colombiana, la verdad. Puedo ponerle acá para darle tonalidades distintas a mi arroz. Si quisiera, le puedo poner acá el elemento que me lo va a pintar. Listo. No le vamos a poner. Tal vez de pronto sí pongámosle un poquito de aceite de achiote. Ese aceite de achiote. Listo. Ahí lo voy a poner a hervir. Pero no lo voy a tapar. Voy a dejar que se evapore el agua. Quiero que se me evapore completamente el agua de mi arroz. Después de que se me evapore, ahí sí lo voy a tapar. Y es ese vapor el que les estoy diciendo que pega, se condensa, vuelve y cae, el que me va a cocinar mi arroz. Mientras tanto no lo va a tapar. Vamos a ponerlo acá. A temperatura alta. Listo. Lo más alto que puedan. Lo más alto que puedan porque quiero evaporar muy rápido este líquido que tengo acá. Listo. ¿Se vende sal? Está perfecto. Ahora. Vamos a hacer otra preparación clásica de la gastronomía colombiana que no solo la van a poder usar para este arroz atollado, sino la van a poder utilizar para absolutamente todo. Y es que vamos a hacer un hogao. Un hogao partiendo de cero con unos principios muy básicos. Hasta de cortes. Vamos a ver unos principios muy básicos, pero que van a garantizar que tenga muy buen sabor. ¿Qué pasa con este hogao? Y que también es importante que quiero que sepan. Esto no lo tienen que hacer todo el tiempo. Esto lo pueden hacer y lo pueden almacenar muy bien. Cebolla larga. ¿Cómo vamos a cortar esta cebolla larga? Le voy a hacer unos turquitos. Y voy a cortar acá. Vamos a hacerle unos turquitos. Voy a cortar acá. Pueden coger de a dos, de a tres. Es importante que su cuchillo tenga filo. En otro curso les enseño a afilar los cuchillos porque es importante. A veces un cuchillo sin filo es más peligroso que uno con filo. Porque tiene uno que hacer más fuerte. Listo. Tengo acá estos gajitos de cebolla organizados, cortados. Y lo que vamos a hacer es que los vamos a empezar a cortar. Miren aquí, posición de garrita. Tengo mi garrita para no cortarme. Y vean que el cuchillo siempre va a estar al lado de mis nudillos. Cebolla larga, cebolla junica, como le quieran decir, es la que vamos a utilizar el día de hoy. Si no tengo cebolla larga, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo combinarlo con cebolla cabezona? ¿Qué creen ustedes? Pero claro que sí. Recuerden, uno a veces en el hogar tiene que optimizar los productos y trabajar con lo que tengo. No se vayan a varar por nada. Lo importante es que esto nos va a quedar delicioso, rico y que hagan las cosas con amor. Con amor para nuestros seres queridos. Listo. Lo primero que voy a hacer es cortar la cebolla. Ahí está. ¿Qué tanta cebolla? La proporción para un buen hogado. La proporción para un buen hogado siempre tiene que ser mínimo, mínimo. 50, 60% de cebolla, 40% de tomate. Si quieren hacerlo de más cebolla, lo pueden hacer de más cebollas. Hay personas que les gusta hacer el hogado con más tomate que cebolla, pero cebolla tiene que tener más cantidad. Puede ser de las dos, puede ser de una sola, si no, no. Y si no tienen tanta cebolla porque les dio pereza ir al supermercado o porque se les acabó, pueden hacerlo con más tomate. Claro que sí, todo es posible en esta vida. Pero la recomendación es que le metan buena cebolla. La cebolla es la base de nuestro sabor. Vamos a meterle más cebolla. Ahora, yo estoy haciendo ese arroz. Van a ver que voy a utilizar un poco para la preparación de nuestro atollado, pero voy a guardar también para hacer otras preparaciones. Ya me quedó hecho. Puedo hacer un arrocito salteado, puedo hacer un arroz con huevo, puedo hacer un arroz con mariscos. Desde que lo tenga bien cocido, no voy a tener ningún problema. Vamos a combinar las dos cebollas para aquí enseñarles cómo se corta también la cebolla cabezona. La cebolla cabezona no la corten así por el lado de los aros, que les quedan aros de cebolla ahí y se les empieza a desordenar. Si ven que ya tienen unas capitas, vamos a utilizar esas capitas para cortar nuestras cebollas. Vean que ya tiene unas capas. Por esta razón, no se corta como si fueran aros. Así como la corta Félix. Félix que la corta... Félix aprendió a cortar cebolla acá. Dos maneras de cortarla. Les voy a enseñar primero la que nos enseñan en todas las escuelas de cocina y después les voy a enseñar la de José Luis. Que la de José Luis es un poquito más rápida. ¿Qué voy a hacer acá? Por eso los cuchillos tienen esta forma, para que no les lleguen al final de mi cebolla. Bueno, hay unos cuchillos como los Santoku de Camila, que son distintos, pero en esta oportunidad la mayoría de los cuchillos que nosotros tenemos tienen esta forma. Unos cortes, no me voy hasta el final, después vengo acá. Uno, dos, tres. Los pliegues que le puedan hacer dependiendo del tamaño de la cebolla. Y vamos a cortar. Ahí van saliendo los cuadritos. ¿Por qué? Porque están despegados por mis capas. Miren más o menos lo que les voy a mostrar. Por eso la manera de cortarla es así. Si se les desbarata, traten de dejarle la parte de acá, Fabiancito. Muy acomedido, me la peló hasta acá. Traten de dejarle la parte de acá, que la parte de acá les sostiene. Ahí está. Muy bien. Cuando lleguen a esta parte, para que no se vayan a enredar. Cuando lleguen a esta parte, que de pronto, porque en todos los programas de cocina muestran que cortan la cebolla hasta ahí, pero nunca muestran el final. ¿Cómo corto el final? Y pues yo en la casa no puedo estar desperdiciando. La voltean y hacen lo mismo. Cortecitos. Y pliega acá y corta. Listo. Ahí está. Los que lo quieran hacer en picatodo, lo pueden hacer en el picatodo. Todo lo que sea para ahorrar un poquito de tiempo. Pero lo que sí les voy a decir es que hay dos clases de picatodo. El que te la vuelve como un jugo, que ese no se lo recomiendo. Porque cuando te la vuelve como un jugo, pues lo que hace es que va a extraer el agua ahí en la licuada. Y cuando la pongan en el sartén, no va a existir caramelización, sino va a existir como un zancochado. Se nos va a zancochar en el agua. Muy bien. Fabian, ¿estás bien? Perfecto. Ahora, aceite de azote. Aceite de azote. El azote son unas pepitas que vienen dentro de una semilla. La semilla dentro de una cascarita peludita. La sacan. En los supermercados uno consigue la semilla. ¿Cómo se hace este aceite de azote? Pones aceite normal de cocina. El que quieras. Pones tus pepitas de azote. Le puedes poner ajo, laurel, tomillo. Para infusionar un poquito y para darle más sabor a ese aceite de azote. Entonces, si lo pones a fuego bajo unos 10 minuticos, 10, 12 minuticos. Van a ver que esas pepitas sueltan el color. Y como resultado, nos tienen este aceite. Mírenlo acá. Es rojo. Bueno, acá no se ve mucho porque el sartén es negro. Pero vamos a buscar un cuenquito blanco para mostrarles el color del aceite de azote. Acá me encontré. Miren el color. Vamos a mostrar acá. Y vean el color. Es un colorante natural. Vamos a mostrarlo ahí, Fabián. Ahí está. Colorante natural. Perfecto. Vamos a poner ahí nuestro aceite. Vamos a prender y vamos a empezar a dorar nuestra cebolla. ¿A qué temperatura? ¿A qué temperatura van a hacer esto? Las van a poner ahí desde frío. Desde frío para que suden, para que suelten despacio. Y si está el sartén muy caliente, no vamos a saltearlas. Si está muy caliente, se nos pueden quemar. Entonces, desde frío las voy a poner ahí y las voy a ir revolviendo a medida que vaya caramelizando nuestra cebolla. Listo. Perfecto. Fabián, ¿permite ese trafito que está ahí, por favor? Gracias, Fabián. Ojo al arroz. Vamos a ver el arroz y vean lo bonito que está pasando acá. Ya el arroz está abriendo unos turquitos. Ya se ve. Vemos acá esta que está más cerca de esta cámara. Ahora ya está abriendo unos turquitos. Y lo que le decía a la mamá a uno es que no lo vaya a revolver porque se le va a pasar mal y tal. Vamos tranquilos, lo pueden revolver para que no se les pegue debajo. ¿Listo? Para que no se les vaya a pegar debajo. Y miren cómo va quedando el grano suelto. Y aparte porque a veces cuando está muy apretado, cuando hacemos mucho arroz en una olla, y lo tenemos muy apretado, los granos no se nos cocinan parejo. Entonces lo pueden revolver bien para que no se les haga, inclusive no se les haga ni pega. A menos de que les guste la pega. Si les gusta la pega así, déjenlo ahí, que se le empiece a pegar ahí al fondo de la olla. ¿Se acuerdan que les decía que en un punto lo pueden probar? Y si le falta sal, le pueden meter sal. Aquí, cuando ya se les está evaporando el agua, puedo probar mi arroz. Obviamente está crudo, pero está bien de sal. Si estuviera bajito de sal, acá le puedo poner. Segundo punto donde le puedo poner sal. Y les voy a dar un tercer punto. Les voy a dar cinco puntos donde les pueden poner sal. Pueden poner sal en cualquier momento. No pasa absolutamente nada. Listo, ya lo revolví. Ya el que estaba abajo subió, quedó arriba. Ya se empezó a mover todo. Se empezó a cocinar de manera pareja y arroz. Ahora vamos acá con estas cebollitas. Miren el color que están tomando estas cebollitas. ¡Qué maravilla! Ya, así nomás, tiene buena pinta. La mejor parte de la cebolla para hacer los hogados siempre va a ser esta parte. La parte verde. No la vayan a botar. A veces uno en la casa bota esta parte verde de la cebolla y esta es la que mejor sabor. El color y aroma tiene. Voy a poner acá muy bien. Y listo. Mientras nuestra cebolla se dora, mientras nuestro arroz se cocina, que ya lo voy a poner ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar nuestro tomate. Tomate. De preferencia para hacer estas salsas les recomiendo utilizar tomate chonto. ¿Cuál es el tomate chonto? Ese que es ovaladito. No el que es grande. Que se llama larga vida o milano. Que eso sirve para las ensaladas. Aunque también le sirve para esto si es cabello maduro. Es que tienen una acidez distinta. ¿Qué voy a hacer acá? No los voy a pelar. No los voy a pelar ni absolutamente nada. Voy a poner este bowl de sucios acá para ir poniendo mis desperdicios y trabajar de manera ordenada. No los voy a pelar porque en la gastronomía colombiana no se suele pelar los tomates. Yo nunca vi a mi abuelita pelando un tomate. Más bien es como para las salsas italianas y este tipo de cosas. Pero en nuestra gastronomía colombiana con semillas y con todo. Aparte que en nuestros hogares no podemos desperdiciar. Saco unas rodajitas. Saco unas julianitas. Y vamos a picar. Y ahí va quedando mi tomate picadito. Luego mire. Repito el mismo movimiento. Hasta que pele 40 kilos. Hasta que corte 40 kilos de tomate. No me puedo demorar tanto. Vamos a utilizar dos tomatitos. Recuerden el movimiento del cuchillo. Para que no se vayan a cortar. Y la posición de la mano. Si su cuchillo no tiene filo. Lo que va a pasar cuando le pasen hacia el tomate. Se va a quedar pegado con la casa. Es importante que el cuchillo también tenga buen pico. Listo. Pero volvemos acá. Y miren al arroz. Ya se secó. Vamos a parar un momentico. Ahí se me secó el arroz. Perfecto. Perfecto. Vean todo ese vapor que está saliendo ahí. Es el vapor que quiero encapsular. ¿Qué voy a hacer ahorita? Lo voy a tapar. Miren. Estoy perdiendo mi vapor que es el que me va a cocinar el arroz. Vamos a taparlo acá. Listo. Si de pronto, pues yo tengo una olla de hierro que esas son prácticamente herméticas. Vean que ya no se les sale el vapor. Pero si de pronto nosotros en nuestra casa tenemos la ollita con nuestra tapa chonetica, torcedita. Que hace que se les salga el vapor por los lados. La recomendación es que le pongan un plástico. Ustedes se acuerdan que sus abuelitas siempre cuando hacían el arroz le ponían una bolsa. De esas del supermercado al arroz. Para eso. Para generar ese efecto. Que no se salió tanto el vapor que pegaran la bolsa y cayeran. Es una muy buena técnica. Lo pueden hacer. Le pueden poner la bolsita. Y ahí retienen más el vapor. Listo. Fuego bajo. El arroz ya lo vamos a poner a fuego bajo. Y ahí el vapor me lo va a terminar de cocinar. Nuestra cebollita marchando. ¿Cuánto tiempo tengo que dejar la cebolla ahí en el sartén? Esa es una pregunta muy clara y muy buena. A que le reduzca mínimo a la mitad. A la mitad. A que le reduzca mínimo a la mitad. Ya ahí le pueden poner mi tomate. ¿Por qué estoy poniendo la cebolla y después el tomate y no todo al tiempo? Porque podría tirar todo, tener todo picado y tirarlo ahí. Que es lo que la mayoría de las personas en la casa hacemos. Pero les voy a contar por qué no lo hago así. La razón es muy sencilla. Y es que necesito extraer lo mejor de cada uno de los productos. Los mejores sabores. Cuando lo tiro en conjunto, no voy a extraer los mejores sabores de cada uno. Por eso estoy poniendo mi cebolla ahí, a que se me caramelice, a que se me dore un poquitos, me sude, como quieran decirlo, como le quieran llamar. Y pueda soltar sus azúcares. Así voy a garantizar que tenga mucho más sabor mi preparación. Muchísimo más sabor. En cambio, si lo tiro todavía al tiempo, pues el tomate tiene una humedad, la cebolla tiene otra humedad. Puede que se me empiece a zancochar ahí el producto. Y no voy a obtener los resultados que quiero. Condimentos al final. Al final le vamos a poner un poquito de sal, un poquito de comino, pimientica y listo. Y un truco para la elaboración de mi hogado que se los voy a dar acá, que me gusta usar mucho. Y es ponerle un poquito de pasta de tomate. A veces me gusta ayudarme con pasta de tomate para la elaboración del hogado, por una sencilla razón. Los tomates de acá, por los que conseguimos nosotros en el supermercado, a veces no están tan maduros. A veces no están tan maduros para la elaboración del hogado. Entonces esta pasta de tomate me va a ayudar a darle un poquito más de dulce y de caramelo a nuestro hogado. Que lo va a hacer distinto. Ahí está dorando mi cebolla. Vean, voy a correrla acá, a un lado del sartén. Y le voy a poner una cucharadita de pasta de tomate. Vean que la pasta de tomate es distinta a la salsa de tomate. Voy a ponerle una cucharadita acá. Y vean lo que va a pasar acá, que también es otro truco. Le doy una cucharadita y medio. La voy a poner acá y la voy a caramelizar también. Ella se me va a empezar a quemar ahí. Entonces en ese momento en que se me quema, empieza a tomar ese sabor ahumado nuestro hogado. Y es lo que va a ser diferente y distinta a nuestra preparación. Es lo que le va a dar ese toque característico. Estoy revelando muchos secretos. ¿Sí o no, Félix? Sí. Pero no importa. Todo es por compartir. Van a ver que cuando lo hagan se van a acordar de mí. Y ahí se me va a empezar a dorar un poquito. Se me va a empezar a dorar un poquito. Si ven que se les va a quemar. Si ven que se les va a quemar. Pueden tener un poquito de agua para que le pongan ahí y no se les vaya a quemar. Ahí ya lo voy a revolver con mi cebolla. Ya esto empieza a oler delicioso. Ya mi pasta de tomate empezó a tomar un sabor distinto. Pero un sabor único y diferente. Y esto va a ser que, mejor dicho, van a ser la envidia del barrio cuando inviten a sus amigos a comer azúcar. Van a decir, ¿dónde aprendieron a hacer eso? Van a decir, ¿no? Me conecté en una clase. Hoja de tamal le da mejor sabor. Un saludo para Isabel Cristina López Benavides en este momento que está conectada y que acaba de decir una cosa maravillosa. Que la hoja de tamal le da mucho mejor sabor. Claro, Félix. Imagínate tapar nuestro arroz con una hojita de tamal en lugar de poner la bolsa de plástico. Divina, Isabel. Isabel de las mías. Hojas de hija. Espectacular. Muy bien, Isabel. Listo, ahí, ya, tengo mi cebolla, tengo mi pasta. Ahora sí que voy a hacer, le voy a poner el tom. Yo, porque no tenía hojitas de tamal, Isa, pero claro, esa idea está fabulantástica. Muy rica. Listo. Vamos a limpiar acá. Recuerden siempre trabajar con orden y limpieza. Es una recomendación que les hago para que sea ordenado. El orden es luz en la oscuridad. Cuando ustedes van a la oficina a trabajar, pues no trabajan ahí con el computador, todo encima del computador, al lado, las hojas, todo. Si no tienen todo ordenadito, para que su cocinada sea más efectivo. Aplica en el trabajo, aplica en la cocina y aplica en la vida. Vamos a revolver el jugadito acá. Perfecto. Y ahí lo vamos a dejar. Ahora, necesito ponerle un líquido para que se me cocine el tomate y para que se me vuelva realmente una salsa. ¿Qué le puedo poner? Le pueden poner caldo, fondo o le pueden poner agua, lo que quieran. Vamos a ponerle acá un poquito de agua a nuestra preparación. ¿Qué tanta agua? Tranquilos, no pasa absolutamente nada. Si le ponen mucha, lo que pueden hacer es que lo dejan más tiempo en el fuego a que se les evapore el agua y se les vuelva una salsa. Si le ponen muy poquita, le echan nada. No pasa absolutamente nada. Pero vean, acá ya empezó a tomar una consistencia de salchita. Salchita. Una muy buena base. Esto no solo es la base para hacer nuestro arroz atollado, sino pues esta es la base de muchas preparaciones de nuestra amada, hermosa y bella gastronomía colombiana. Con esto pueden hacer empanadas, pescados, arroces, lo que se les ocurra. Inclusive, ¿verdad? ¿Qué tal esto? Una arepita con hogado y guacamole o un patacón con hogado. Ya ustedes tienen un buen hogado. Ahora, si le quieren meter, por ejemplo, ají dulce, una maravilla, lleva ají dulce. Si no tiene ají dulce, le pueden meter pimentón. Yo no le metí, pero le pueden meter pimentón. ¿Cómo se lo meten? Lo mismo, lo cortan pequeñito y se lo meten después de la cebolla. Lo mismo el ají dulce. Si lo consiguen, pero no en todos lados, se consigue. Ustedes que están en el valle, allá es la mata del ají dulce. En estos días, voy a estar por allá. Delicioso. Perfecto. Listo. Tengo el arroz y tengo mi hogado. Lo voy a dejar ahí reducido para que se me haga una salsa. Ahora, ¿qué le voy a meter? ¿Qué tengo yo en la casa? No sé, me sobraron unas costillas precocidas, o las compré precocidas, o tengo una pechuguita de pollo, tengo plátanos, tengo papas, tengo salchichas, tengo chorizo, tengo lo que tengan. Jamón. Mortadela. Lo que quieran le pueden meter. La proteína que le quieran meter. Inclusive, si no tenemos proteína y tengo este arroz maravilloso, con un hogado, hasta con un huevo les queda una maravilla ese arroz. Hoy, en nuestra casa tenemos pollo. ¿Sí o no, Félix? Pollo. Perfecto. Pechuguita de pollo. Cuando la pechuga está entera, bueno, esta viene con un pedazo de hueso, no entiendo por qué está así, pero ya les voy a enseñar a deshuesar una pechuga. Cuando la pechuga está entera, hay varias maneras de deshuesarla. Hay personas que la deshuesan metiéndole la mano, y le meten la mano, y ya sale su pechuguita ahí para planar. La otra es con el cuchillo, en el cuchillo le van metiendo ahí. Esta es media pechuga, lo voy a quitar acá con la mano. Y el principio, cuando vayan a deshuesar absolutamente todo, y esto aplica para todo, váyanse con la punta del cuchillo. Siempre deshuesen con la punta del cuchillo pegada al hueso, punta del cuchillo pegada al hueso, punta del cuchillo pegada al hueso, punta del cuchillo pegada al hueso. Acuérdense de esas palabras, y van a ver que van a poder deshuesar una corniz, lo que se les ocurra, lo que se les atrae. Punta del cuchillo pegada al hueso, punta del cuchillo pegada al hueso, punta del cuchillo pegada al hueso. Lo vamos a raspar, ahí salió, los huesos de las pechugas no los vayan a botar, esto les sirve para preparar caldos y fondos, en lugar de estar usando esos calditos artificiales que venden por ahí, podemos preparar nuestros propios caldos con la pechuga de pollo, un poquito más de agua a nuestro hogao para que no se nos seque, ahorita lo vamos a condimentar. Tengo la pechuga de pollo, acá vean, tienen estos muslitos que los podemos trabajar de manera independiente, también no voy a utilizar la piel, le voy a retirar la piel y vamos a, voy a usar unos cuadritos de pollo, pero esto también es importante enseñárselos porque en sus hogares a veces la clacha, quiero hacer una pechuga rellena y no sé cómo abrirla y van a tener los principios básicos para que puedan rellenar sus pechugas. Si se dan cuenta, la pechuga tiene una parte que es más gruesa y una parte que es más delgadita. Los tiempos de cocción son distintos, entonces, si yo pongo a cocinar esta pechuga así entera, pues esta parte se me va a cocinar más rápido que esta, entonces me va a quedar esta parte seca y esta parte me va a quedar de pronto cruda. Yo digo porque pues a veces lo he visto por ahí que lo hace, pero yo sé que ustedes en sus hogares no lo van a hacer así porque están en esta clase. ¿Cómo la abro? Importante que pongan su cuchillo plano y que entiendan que esta parte es más delgadita, entonces yo no voy a arrancar por esta parte que es más delgadita porque me va a seguir quedando aquí más delgadita, aquí más gruesa. Entonces lo que va a hacer es que voy a arrancar desde la parte gruesa, calculando que me vaya a llegar hasta la parte delgadita. Entonces miren, va y la abro. Aquí yo ya no tengo que cortarla porque esta parte ya está delgadita, entonces me voy es por este lado. ¿Listo? Vean que mi cuchillo no está llegando a esta parte porque la voy a dejar toda como esta parte. Entonces voy a cortar, voy a cortar, voy a cortar. Listo. Ahí está. Ya la abrí una vez. La quiero abrir más porque me gusta ese pollo que parece una telita, que le venden a uno en algunos restaurantes, parece una telita que es delgadita. Muy buen pollo. Mi recomendación es que no la abran tanto porque entre más la abran, menos humedad va a tener el producto, menos espacio en donde retener esa humedad va a tener nuestro pollito. Y pues no sé si les gusta el pollo seco, pero de preferencia no. Entonces aquí la pueden abrir otro poquito. Ahí como para que aprendan a hacer, a abrir una pechuga. Que no, José, a mí me gustan esas pechugas que son así derechitas y parejas. Listo, no hay ningún problema. La pueden poner derechita y pareja y la siguen abrida. Para esa que bota uno a la parrilla, Angélica. Acá le pueden dar la vuelta. Y esto no lo vamos a utilizar así, pero me parece importante pues como enseñarles esto. Que siempre uno está pensando como, ay, listo. Ahí tiene una pechuguita para que la pongan en la parrilla y para que les tenga toda la humedad del mundo. Gracias, cari. ¿Qué vamos a sacar nosotros acá? Voy a sacar unos cuadritos. Ya me la va a tirar. Ya eso era para explicarles ahí un poquito. Voy a sacar unos cuadritos. Eso es importante que me queden parecitos. Los que recuerden, cortes parejos, cocciones parejas. Muy bien, Pablo. Todavía no está súper participativo en la clase el día de hoy. Ahí está. Voy a sacar unos cuadritos de pollo. Y la costilla, sí, ya la tengo precocida. Pueden utilizar esas costillas ahumadas. Pueden cocinarlas. Unas costillas de cerdo que tenemos el día de hoy. Cocinarlas ustedes en su casa. ¿Cómo las cocinas? Las pueden poner en la olla exprés. Unos 20 minuticos, 20, 25 minuticos. Con ajos, laurel, tomillo, poquito de orégano, sal. Y listo. Y las ponen ahí en la olla exprés. Se les ablanden. Como resultado final, van a tener esto. Si de pronto no les gusta la costilla porque, ay, no les gusta que tiene hueso en mi preparación. ¿Qué otro corte de cerdo puede utilizar? Pueden utilizar lomo de cerdo. Pero, pues, ese sí, no lo vayan a meter a la olla exprés. Porque, pues, es un corte que no tiene muchas fibras. No necesita romper muchas fibras. Es un corte muy suave que se lo pueden meter, inclusive, al mismo tiempo que van a meter su pollo. Vamos a poner nuestro pollo acá. Ya cortado, listo y limpio. Oigan, esto es importante lo que les voy a contar acá. Siempre que estén trabajando pollo, el pollo tiene una bacteria muy fuerte que se llama la salmonella. ¿Qué pasa con esta bacteria? Si yo, por ejemplo, trabajo acá una ensalada o un producto que me vaya a comer crudo, voy a tener un problema porque me va a empezar a oler en la barriga. Si yo le doy eso a mi bebé, a mis hijos, y no limpio ni lavo mi tabla, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Porque a veces nosotros, pues, gracias, Angélica, podemos estar enfermando a los niños. Por eso es que nosotros en los restaurantes usamos tablas de distintos colores para identificar con qué trabaja. Ay, Angélica, ¿te puedo pedirle, por favor? ¿Nos puedes regalar esta tabla de limpiar? Gracias. Listo. Voy a limpiar acá. Y perfecto. Hasta ahí vamos, vamos bien. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha parecido todo? Siguen la receta. Estamos conectados. Bien. Perfecto. Acá. Voy a meterle un poquito más de agua porque recuerden que lo quiero como una sal. Se lo va a meter un poquito más de agua. Y aquí ya lo va a empezar a condimentar. Gracias, Fabián, por el poco. ¿Qué le voy a poner? Le voy a poner un poquito de sal, pimienta. Sal, pimienta y comino clave. Para nuestro hogadito. Y lo vamos a probar. ¿Cómo se ve, Angélica? ¿Tiene buena pinta o no? Vamos a probarlo. Listo. Eso lo pueden hacer y lo pueden guardar en su nevera. Lo pueden hacer y lo guardan en el congelador. Y no tienen que estar haciendo hogado todos los días cada vez que van a hacer algo. Pueden guardar en el congelador porcionado en bolsita. Sí, Plop. Y cada vez que vayan a utilizarlo, lo único que hacen es que lo sacan, lo ponen en el sartén y le ponen un chorrito de agua y él vuelve a estar como si lo acabaran de hacer. Listo. Oga y rico. Vamos a sacarlo ya del fuego. Ya lo probé. Una maravilla. De verdad, esto ya está para unos patacones. Patacones. Listo. Una delicia. Una delicia nuestro hogadito. Ay, gracias. Miren. La tabla se volvió más pequeña. No importa. Vamos a limpiar acá. Y estamos. Estamos con nuestra preparación. Para los que acaban de llegar, los que se acaban de conectar, ¿qué estamos haciendo? Un arroz atollado. ¿Con qué? Con los productos que teníamos hoy en nuestra neve. Se los pueden reemplazar ustedes en sus casas con lo que tengan o con lo que quieran. Con este trapito debajo para que la tabla no se nos mueva. Vean, este también es un truco muy importante. A veces la tabla siempre se les está moviendo. Se meten un trapito debajo. Y con eso nuestra tabla no se va a mover tanto. Ahí está. Estarán anotando todos los tips que se les están dando. Buenos tips. Buenos tips que de verdad van a hacer que su trabajo sea mucho más rápido y más ágil. Con eso no les va a dar tanta pereza meterse a la cocina. Bueno, vamos a hacer acá la preparación de nuestros platos. Juan Manuel o Fabián, me ayudas a sacar esto y me regalas un aceitico para freír. Tienes la bondad, la amabilidad y la gentileza. Listo, gracias Fabián. No, ya Fabián, míralo. Fue conectado, Fabián con el cuento. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahora, le puedo meter unos platanitos maduros a mi arroz. Claro que sí, van a ver que queda una delicia. Le puedo meter papas, según donde esté la papa que yo quiera. Sí, vamos a meterle unas papitas fritas. Les voy a enseñar a hacer unas papas fritas para meterle al arroz, en este caso. Pero también unas papas fritas. ¿Para qué? Para el momento en el que quieran comer. Bueno, voy a utilizar acá unas papitas criollas previamente ya lavadas y lo que voy a hacer es que las voy a cortar. ¿A cortar en qué? Las pueden cortar como la papa criolla normal, como la papa francesa, si están grandes. O yo voy a sacar acá unos cuadritos de papa. Unos cuadritos de papa que los voy a freír. Si no les gustan mucho las frituras, pueden hacer esto en la airfryer o en el horno, como les quede mejor. En la airfryer, próximamente vamos a estar dictando un taller de cocina de airfryer. Para que les saquemos el máximo provecho a ese aparato. Listo. Tengo acá mis cuadritos. Importante eso sí que les queden parejos. Y vamos a empezar a cocinar. A ver, voy a hacer una pregunta y ustedes me contestan allá. Un poquito más, Fabián, tienes la onda. Y me contestan allá en su casa. No sé si les ha pasado que van a hacer unas papas fritas y les quedan quemadas por fuera y crudas por dentro. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Será que sí? Cuéntenme. Y con eso les revelo el secreto para que no les vuelva a pasar eso nunca. No, mentira, no. Ustedes allá en sus casas no creo que les haya pasado eso. Pues sí. No, pero a mí me ha pasado mucho con amigos. Que me llaman a decirme, oiga, José, las papas me están quedando así. Y yo, no, pues, porque le estás poniendo mucha temperatura. Y cuando les digo cómo se hacen, me dicen, no, porque me van a quedar entrapadas de aceite. Yo les digo, pero ¿cómo? Si las haces bien, no les van a quedar entrapadas de aceite. Listo. Tengo mis papas cortadas en cuadritos. Del mismo tamaño. Gracias, Fabián. Y voy a poner acá un aceite para freír. Uy, gracias, Félix. Voy a poner acá un aceite para freírles. Miren lo que voy a hacer. Las voy a cocinar. Las voy a cocinar primero en... Las voy a cocinar primero en el aceite. Esta técnica se llama confitar. O sea, a muy baja temperatura la papa se me va a cocinar. Después la voy a sacar. Voy a subir la temperatura del aceite. Y le voy a dar una fritura intensa. Para que me queden crujientes. Les voy a poner mis papas ahí. Pero, ¿cómo así? Si a mí me dijeron que cuando yo hago las papas a la francesa y las pongo en el aceite frío, se me entrapan. Recuerden acá que las estamos cocinando en el aceite. Las pueden cocinar en agua también. En agua. Y después las fritan a alta temperatura. Para que las papas les queden bien. Pero es que en el agua ellas empiezan a soltar un poquito el almidón. Y cuando me sueltan el almidón en el agua, pues, no me van a... Sí me quedan bien, pero no me van a quedar tan chéveres. No voy a aprovechar el máximo del producto ni de sus propiedades. Y así me va a quedar mucho mejor. Ahora, si le quiero dar sabor a estas papas, ¿qué puedo hacer yo ahí? Le puedo poner acá a ese aceite. Un par de ajos. Laurel y tomillo. Que no tengo, pero... ¿Me puedes hacer un favor? ¿Me podría regalar unas hojitas de laurel y tomillo? Por favor. Ya. Vamos a tener laurel y tomillo. Le pueden poner acá para aromatizar un poco más este aceite. Y lo pueden volver a utilizar, el aceite, siempre y cuando no lo quemen. Siempre pueden utilizar los aceites, siempre y cuando no los quemen. Ya después de que los queman, ya empiezan a tomar otra tonalidad. Que empiezan a volver dañinos. Aportan otro sabor a nuestras preparaciones. Que no son tan chéveres. Gracias, Fabián. Vamos a poner acá unas hojitas de laurel y tomillo. Listo. Al hogar también, cuando lo estén cocinando, pueden ponerle laurel y tomillo. Sí, claro. Súper chévere. Importantísimo. Muy buen café. Gracias, Félix. Experto para hacer café. Bien. El arroz. ¿Cuánto tiempo debe estar ahí tapado? Ahí ya lo pueden dejar tapado unos 15, 20 minuticos. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. Igual. Y vean lo que va a pasar acá. Va a salir ese vapor. Y lo que puedo hacer es que lo voy a despeinar. ¿Para qué? Para que el de abajo... Miren que el de abajo siempre va a estar más grande que el de arriba. ¿Por qué? Porque el estar apretado va a ir recibiendo una fuente de calor más grande. Miren ese arroz. Miren ese arroz sueltico. Sueltico y con el grano grande. Vamos a probarlo a ver cómo está. Y aquí en este punto le pueden meter sal también. En este punto le pueden meter un toquecito de sal. Entonces digamos que... Si me di cuenta que le hizo falta sal. No le falta mucho pero le voy a poner solo para que vean... Que le puedo poner sin necesidad de ponerle más agua y lo puedo revolver. ¿Cuánto? Listo. Ahí está. Le falta un toquecito al grano. Vamos a poner esto acá y lo tapamos. Va. Miren las papitas cómo empieza el aceite a hervir. Pero no que me las bote hacia arriba sino que me las deje ahí hacia abajo. Que recuerden las que estamos es cocinando. 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 Ahí. Si ven que les empieza a hervir el aceite. Lo que pueden hacer es que le pueden bajar. Un poquito. A la temperatura. O en su defecto retirarlo del fuego para que no se le siga cocinando. Para que no le siga hirviendo. Plátano. Ponerle plátano a este arrocito. Plátano maduro. Así. Y hay una cosa rica que tenemos nosotros en nuestra gastronomía colombiana. Es el plátano maduro. Este plátano está para meterlo a un horno y ya estás a la fija. Ya estás al otro lado. Pero no. Vamos a freírlo. Vamos a caramelizarlo un poquito y se lo vamos a meter a nuestro arrocito para tener unas notas dulcecitas dentro de nuestra preparación. Voy a usar medio plátano nomás. Porque me antoje de plátano al horno y voy a dejar la otra mitad para hacerlo con queso. Bocadillo. Bocadillo es muy rolo meterle bocadillo a todo, ¿no? Al pan de bono le metemos bocadillo. Sí. Y ustedes allá no le meten. Listo. Voy a abrir acá mi platanito, lo voy a pelar y lo que voy a hacer es que voy a sacar unos cuadritos o unas moneditas como quieran meterse. Yo voy a sacar unos cuadritos de plátano maduro. Lo voy a freír ahorita también en mi aceite. Para meterle a nuestro arroz. Listo. Tengo las papas, tengo los plátanos, tengo el arroz ya hecho, tengo las costillas, tengo el pollo. Tengo absolutamente todo para ser feliz y tener un muy buen almuerzo el día de hoy. Rico el almuerzo que nos vamos a meter el día de hoy. Voy a poner nuestro platanito acá. Es importante porque como lo va a echar a freír, que nuestro bowl o utensilio esté seco. Seco. Que vaya a estar pequito. ¿Por qué? Después le cae agua al aceite y ahí van a tener una especie de chispiadera. ¿Cómo le dicen ustedes allá? ¿Cómo le dicen? De salpicaduras. Y nos podemos quemar. Vamos a ir revolviendo estas papitas. Vean que ellas se van cocinando. Mucho cuidado que si se les pasan, ellas se empiezan a desatar. No queremos que eso nos pase. Se empiezan a desatar y no queremos hacer un ajiaco dentro de un aceite. Al contrario, queremos que se nos cocinen, pero que nos queden ahí firmes las papitas. Entonces, mucho cuidado. Recomendación para que esto sea rápido. Por ejemplo, pueden tener a la mano un colador y un bowl para que lo cueles. Eso les va a hacer el efecto. Colador si es metálico, ¿no? Pilas. No le van a meter el aceite al colador plástico que a veces tenemos nosotros en nuestros hogares. Porque lo que podemos hacer es que podemos quemar nuestro pollo, nuestro colador. Voy a sacar el arroz ya fuera del fuego, ya con el vapor que tiene ahí. Él se me va a terminar de cocinar. Y vamos a empezar con nuestra preparación del arroz atollado. Gracias. ¿Qué necesito para hacer mi arroz atollado? Tener todo listo. Tener todo listo para que sea rápido. Vamos a pasar esto acá, a esta estupita. Y listo. Fabián, ya que estás ahí, ¿me permites esta olla por favor? Gracias. Ahí acá estás. Listo. ¿En qué voy a hacer mi arroz atollado? Lo voy a hacer acá en esta ollita. Si quiero, le puedo meter tocineta, lo que les decía. Tocineta, chorizo, todo lo que ustedes quieran le pueden meter a esta preparación. ¿Qué le voy a meter yo el día de hoy? Una tocineta que me sobró del desayuno. Chorizo, morcilla, lo que quieran. Lo que quieran. No le pongan límites a la imaginación. Y menos en la cocina. Y sobre todo, pues también como a la recursividad. Porque esto es una invitación también para alentarlos a ustedes a cocinar con lo que tienen. Y salirse un poco de la estructura para que podamos crear y hacer cosas distintas y diferentes. Voy a ponerle un poquito de aceite de asciote para darle color y todo. Y voy a empezar a dorar mis tocinetas. Que recuerden, pueden ser los chorizos, puede ser el jamón, puede ser lo que quieran o lo que tengan. Ahí ya están mis papitas. Mientras se me da la tocineta les voy a mostrar cómo debe estar la papita. Ahí está mi papa entera. Necesito caca con esta cámara. La pueden espichar con la cuchara para que no se quemen. Y es importante que vean que por dentro es un purecito. Ya están mis papitas. Ya están cocidas. Un purecito. Las voy a sacar y las voy a dejar ahí. Para ahorita darles una fritura porque ya le voy a subir a mi aceite. Ahí está. Saco las papas. Tengo mis papitas. El aceite lo voy a volver a la preparación. ¿Para qué? Para subirle ahora sí. Ahora sí lo necesito entre 190 y 200. Y voy a freír ahí mis papas para que me queden crujientes. En el mismo colador. Voy a utilizar el mismo colador. Y sobre ese me voy a apoyar. Listo. Empieza mi tocineta a soltar esa grasa que me va a tostar un poquito. Le va a dar muy buen sabor. Lo segundo que le voy a meter va a ser mi pollo. Pero el pollo que le voy a hacer le voy a poner un poquito de sal, pimienta y aceite de achiote. ¿Qué pasa si tuviera la costilla no precocida? Pues lo que puede hacer es cortársela pequeñita a los pedacitos de carne y metérselos antes de el pollo. Sal, pimienta. Si le quieren meter comino también le pueden meter comino. Listo. Comino y voy a poner mi pollo ahí. No voy a poner este tanto pollo porque pues es mucho pollo para. Es muchísimo pollo. Voy a poner la mitad. Ahí lo empiezo a cocinar. Si tienen un wok también lo pueden hacer en un wok. Lo pueden hacer en un sartén. Lo pueden hacer en lo que quieran. No pasa absolutamente nada. A fuego alto. Lo que sí es importante y la recomendación acá es que no sobre cocinemos. El pollo. Si sobre cocinamos nuestro pollo nos va a quedar sequito. Y no queremos que quede sequito. O si queremos que quede sequito. No, no queremos que quede sequito. No sé si les ha pasado en la casa que están cocinando, por ejemplo, el pollo y se les queda pegado a los sartenes, a las pechugas. Eso pasa porque cuando ponemos el pollo, déjenlo que ese caramelice, que se le haga una costrica para que lo puedan despegar. Si no hacen eso y le empiezan a meter, por ejemplo, si yo le empiezo a meter aquí ya la cuchara. Bueno, este ya se me hizo la costrica, entonces me despegó fácil. Pero si le empiezo a meter ahí la cuchara y a hacer así a raspar, miren lo que pasa acá. Se me queda pegado. No sé si ahí acá no hay de repente, ¿no? Pero bueno, no, este sí despegó fácil porque tenía la olla a fuego alto y se le hizo esa costrica que me permitió que mi pollo se me despegara. Y ahí está el pollo. La costilla. La decisión de si se la meten con hueso o sin hueso, ya es de cada uno. Recuerden que esta costilla está precocida. Se la voy a meter ahí. Previamente cocida. O pueden usar esas ahumadas, lo que quieran. Dele nuestra costilla a llevar. Un arrocito con potencia. Esto es un calentado con power. Un calentado con sabrosura. Y le pueden meter la proteína que quieran o que tengan. Listo, ahí está la costilla. Delicioso. La revolver muy bien. Tengo ya el aceite caliente para meter mis papas. Escurro muy bien acá. Y vamos a meter nuestras papitas. Esta vez en la segunda fritura. Para que... Que me doren. Miren que ahora sí está el aceite hirviendo a borbotones. Hirviendo harto. Esto va a hacer que me quede cruciente mis papitas. Y ahí sí ya no voy a tener el problema porque ya las tengo cocinadas. Entonces no me van a quedar crudas por dentro. Si de pronto quieren hacer esto con las papas, las tienen precocidas y las congelan, les va a servir un resto. Después simplemente las sacan y las fritan. Y ya las tienen listas. Vamos a ponerle un poco de hogao a esto. Del hogao que hicimos. Una, dos cucharadas, tres, las que quieran. Depende de cuánta sabrosura le quieran meter. Y le voy a poner un poquito de agua. Ahí para que se me terminen de cocinar las proteínas. Vamos a revolver acá muy bien. Jason, ¿en qué plato quieres que te sirva este arroz a tu llave para que te lo comas? Sí, ¿en qué plato? Pues traer el plato que tú quieras. Te lo vas a comer. Lo va a probar Jason y él me va a decir qué tal está. Vean. Ahí tengo... Una mezcla interesante, con mucho sabor. Cada producto sazonado de manera individual. Las papas. Las papas, vean las papitas, cómo están quedando. Divinas. Doraditas. Crujones. Aparte de este aceite, huele delicioso. No se imaginan a lo que huele esta cocina en este momento. Huele buenísimo. Por el laurel, por el tomillo, por la albahaca, por todo el sabor. Perfecto. Jason ya me trajo el plato. Para que sirvamos nuestro arroz a tu llave. Huele buenísimo. Cuando lo hagan en sus casas, van a ver de qué les estoy hablando yo en este momento. Porque van a empezar a sentir estos aromas en sus hogares. Su familia va a bajar y va a decir, mamá, estás haciendo algo distinto el día de hoy. Y sí. Pues esto acá con el trapito. Y vamos a colar nuestras papitas. Pues, no lo tienen que hacer así. Lo pueden sacar con una espumadera. Sin ningún problema. Lo que pasa es que voltearlo es más rápido. Y acá en este punto, lo que voy a hacer es que les voy a poner sal a mis papitas. Las papitas. Aquí nomás. Para ver una película y disfrutar de unas papitas fritas. Las voy a dejar ahí en el colador para que se me escurran muy bien. Aunque podría meterlas todas ahí sin ningún problema. Y voy a volver el aceite a mi sartén. Para freír la joya de la corona. ¿Cuál es la joya de la corona, Jason? Los plátanos maduros. Vamos a freír nuestros platanitos maduros. Que le van a dar un toque dulce a nuestra preparación. Entonces, imagínense. Ya vamos a hacer un recuento de todos los sabores que voy a tener en mi boca cuando me coma el arroz. La potencia del hogado con las cebollas, con el tomate, con el aceite de aceite, con el comino. El pollo. Las texturas del pollo. De la costilla. El dulce del plátano. La suavidad de unas papas crujientes por fuera. Y un purecito por dentro. Estamos haciendo muy buena comida el día de hoy. O sea, un buen almuerzo. Y un arroz bien hecho. No, absolutamente nada puede salir mal. Está quedando una delicia. Vamos a probar las papas a ver qué tal están. Se me olvidó decirles esto y es importante. Ojo con las papas. Porque a veces uno les pasa lo que me acabo de pasar a mí. Que me quemé. Por estar probando las ahí de garos. ¿Por qué? Ellas por fuera están crujientes, pero por dentro están conservando todo el calor. Están conservando todo el calor. Se pueden quemar. Voy a tomar un poquito de... De limonadas. Para apagar el incendio que en este momento está bajando por mis pulmones. Listo. Ahí están las papitas. Las voy a poner acá. Y vamos a freír los plátanos. Los platanitos. Una delicia. ¿Te gustan los plátanos Fabián? Los favoritos de Fabián. Cuidado ahí. Apóyense. Una cuchara. No tiren el producto porque... Por eso es que nos quemamos a veces. Que lo tiramos y nos... Nos salpica el aceite y nos podemos quemar nuestras preciosas manos. Listo. Pues, preciosas las de ustedes. Las mías no son tan preciosas. Pero... Ahí puede quemar. Con FENALCO está preguntando que qué tal les ha parecido nuestro taller. Ahí pueden dejar sus comentarios y pueden contarnos. Igual pueden hacer preguntas de lo que quieran. No necesariamente de lo que estamos haciendo el día de hoy acá. Pueden hacer preguntas como... Como esto. Voy a inventarme una pregunta que pronto pueden tener. Y nadie ha querido hacer. Chef. ¿Cuál es la mejor manera de descongelar mis productos si yo los tengo en el congelador? Es que lo que pasa es que yo los meto al microondas y los descongelo en el microondas. No. No hagan eso. No descongelen en el microondas las proteínas. Te los suplico con la mano en el corazón. Porque lo que están haciendo ahí es que esas ondas del microondas... Empiezan a... Permiten que el producto suelte un agua. Toda la mioglobina que tiene. Todas las propiedades del producto se van a ir en esa agua. ¿No les ha pasado que descongelan y queda como cocinado alrededor y por dentro queda cru? Y después cuando ustedes hacen la cocción... No, esta carne me quedó seca. Y le echamos la culpa al carnicero que nos vende una carne seca y no es así. Es nosotros haciendo una mala manipulación. ¿Cuál es la recomendación para que puedan descongelar sus proteínas? Organicémonos bien en lo que vamos a comer y las podemos bajar de congelación a refrigeración la noche anterior. Con eso cuando vayamos a hacer la almuerza el otro día... ¡Vala! Está nuestra carne descongelada. Es la mejor manera de hacerlo. Listo. Tengo acá mi pollo, mis costillas, todo. ¿Están bien? ¿Quieren comer? ¿Sí quieren comer? ¿A mí no quieren comer? Vean esa maravilla de arroz que vamos a mostrar en este momento. Pau, llévame acá con esto ya que estás ahí lista para comer. Este arroz que me recuerda al hogar, a mamá. Miren. Miren el arroz. O sea, ahorita, pues obviamente no lo vamos... Bueno, sí. Miren lo sueltico que está. Los ojos no se van a quemar. Así que ven haciendo esta demostración. Mira los plátanos que inflaron. Qué delicia, qué maravilla. Qué espectáculo. Vamos a poner acá un poquito más de agua. Siempre tengan un poquito de agua ahí al lado por si se les empieza a quemar. Listo. Y vamos a meter nuestro arroz. Y los plátanos. Jason, ¿qué más puede salir, mamá? Vamos a utilizar... Vamos a ayudarnos con este bolsito. Con este bolsito. ¿Cuánto arroz le pongo? Bueno, eso sí depende. Por ejemplo, si estuviera comiendo yo solo, yo le pongo dos de arroz porque quiero comer más proteína que arroz. Pero, aquí como tengo una fanaticada que está hambrienta, voy a poner más arroz. Voy a poner más arroz y entonces nos va a permitir que el arroz nos... Que el arroz nos quede, Jason. Ok, Jason, que se me están quemando los plátanos. Vean, esto es importante. Se me están quemando los plátanos. Si se ponen a sacarlos con la espumadera, de pronto se les siguen quemando. En cambio, mira esto. Si me están quemando los plátanos, cogen un trapito para que no se van a quemar, cogen su sartén y esto les permite sacarlos de manera rápida y furiosa. Ahí está. Bueno, volvamos acá. Tengo mi arroz y ya voy a empezar a mezclar el arroz. Vean que ya empieza a tomar otra modalidad. Importante que el grano les quede bien cocido para que el arroz les quede suelto. No les vaya a quedar ahí un masacote. Si no tienen buenas bases, por ejemplo, si el arroz no les quedó suelto, mejor hagan unas croquetas de arroz. No vayan a hacer esta preparación. Porque lo que pasa es que se les va a quedar más acotudo el arroz y no es la idea. Vamos a revolver acá. Y listo. ¿Qué falta meterle a esto? Nuestras papitas. Y la joya de la corona. Nuestro plátano maduro. Pa. Platanito maduro. Va a quitar esto por acá. Va a despejar un poquito la zona. Y volvemos a revolver. Le voy a meter un poquito más de hogado para darle un poco más de sabor. Y pues para que me quede, no sé, eso sí depende de cada uno. A mí me gustan estos arrocitos que están húmedos, que tienen buena salsita, que están medio melosos. Una maravilla de preparación. Ponerle acá más hogado. Y como el hogado nos quedó bueno, pónganle sin miedo. Ahora, aromáticos. Ideal, ideal ponerle unas buenas hierbitas de azotea, malvaquita morada, poleo, oreganón. Lo que quieran para darle ese toque. A esto inclusive esta de cibera de marítulos le pondría ahí un poco de leche de coco. Pero no, este es más de tierra. ¿Qué le voy a poner? Las hierbas que consigan. Yo voy a poner cilantro, albahaca y perejil liso. ¿Tenemos perejil liso? ¿O perejil crees porque tengas? Fabián, ¿tienes perejil liso? ¿Tienes? Me regalas un poquito, por favor. Ah, aquí está, ya me lo tenía escondido. Cilantro, perejil, perejil y albahaca. Vamos a cortarlo muy bien, importante, por favor, cuando van a picar sus hierbas, que su tabla esté seca. Uno, ¿por qué? Pues cuando las corto estoy abriéndole el paso para que salga la clorofila y si tengo mi tabla mojada, la clorofila se me va a ir en esa agua, entonces las hierbas me van a quedar negras. No sé si a alguien le ha pasado que ha picado cilantro sobre una tabla picada y a los tres segundos está negro. De pronto quiero que suelte la clorofila, pero ahí dentro de mi arroz, para que le dé sabor. Sí, Fabián se ríe porque Fabián le pasa todo el tiempo en la casa. Acá en el restaurante le pasa todo el tiempo. Vean, ahí va a dar aroma y sabor. Lo más importante, vamos a probar. Ahí está. No, niños, no les va a gustar. Yo sé que no les va a gustar, yo sé que están esperando a que les sirva el arroz, pero no les va a gustar, les va a encantar. Acá, lo pueden sazonar también, sí, le pueden poner un poquito de sal, pimienta, ahí, es su momento, momento de salir, de salir al ruedo con una muy buena preparación. ¿Pueden terminar de condimentar? Sí, lo pueden terminar de condimentar. Ahora, si les gusta más chiquito es que, no, ya lo voy a servir en el plato para que vean cómo quedó de bacán. Listo, vamos a poner acá, obviamente voy a poner buena proteína para mi niño Fabián, está con hambre. A servir nuestro arrocito, el granito puerto, me los, miren esos plátanos cómo están. Ya estoy, voy a guardar un poquito acá, les voy a servir este poquito para que se lo coman, pero voy a guardar un poquito en la olla, porque estoy seguro que si lo dejo ahí no me van a dejar. ¿O les paso la olla? Sí, no. Listo, vean esa delicia. Vamos a buscar unos platanitos más y le ponemos ahí. Perfecto. Voy a dejar esta olla acá escondida. No se me van a comer el arroz y aquí está nuestro arroz atollado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner un poco de decoración. Juan, ¿tienes unos brotes que me hagas el favor y me prestes? Unos brotes que me hagas el favor y me prestes. Gracias. Vamos a ponerle un poco de decoración. ¿Con qué lo vamos a decorar? Le voy a poner un poquito más de nuestras hierbas. Ya les puse unas ahí que le iban a dar el sabor, las que les dije que iba a soltar la clorofila y todo. Pero ahora le voy a poner unas más para la decoración. Para que se me vean los colores vivos y verdes. ¡Ay, muy bien! ¿Quién lo dijo por ahí? Faltaron las papas. Las papas no se las puse. ¿Por qué creen que no les puse las papas a la mezcla? Vamos a ver si alguien adivina. Bueno, si no van a adivinar yo les voy a decir. No se las puse. ¿Por qué? Quiero que estén crujientes. Y se las pongo en la mezcla con la humedad que tiene el arroz. ¿Qué le va a pasar a mis papas? ¿Qué le va a pasar a las papas? Se van a volver, se van a volver húmedas. Gracias, Juan, por pasar los botes por la cámara. Nunca cambios. Se van a humedecer. Entonces, por eso ya le voy a poner acá, porque quiero que me queden, que se me vean. Y aprovechar ese crujiente de las papas. ¿Quieren papitas? Bueno, voy a guardar acá para comérmelas ahorita. Ya les voy a servir hierbitas. Vamos a ponerle hierbitas. Y acá tengo unos brotecitos que también le voy a poner a nuestro arroz. Los brotecitos orgánicos. Listo. Ahí está. Nuestra primera receta del día de hoy, fácil y sencilla. Arroz. Producto principal, nuestro arroz. Importante y que nos quede claro acá, es que si tenemos unas muy buenas bases, podemos realizar unas muy buenas preparaciones. Si el arroz nos queda bien, ya veremos que lo podemos combinar con absolutamente todo lo que se nos ocurra en esta vida. O con lo que tengamos. O me van a confesar que un arroz, no hay nada más rico en la vida que un arroz bien hecho, blanco, calientico, con una latica de sardina. Una maravilla esta combinación. Con un atuncito, con lo que quieran o con lo que tengan. Listo. Aquí está nuestro arroz atollado. Vamos a mostrarlo acá a la cámara. La cámara grande. Y ya lo mostramos en la chiquita. Ahí está. Y acá, miremoslo acá en esta cámara, no sé decir. Arrocito atollado. Arrocito atollado que lo vamos a dejar acá. No se lo van a comer todavía para que ahorita mostremos los dos platos. Porque no solo vamos a hacer el arroz atollado. Juan, ¿me permites las lentejas, por favor? Vamos a hacer una ensaladita de lentejas. Lentejas, siempre nos las comemos. ¿Cómo te comes tú las lentejas, Angélica? Estofado de lentejas. Guisadas, sí. Con zanahoria y listo. Pero van a ver que este alimento que contiene tanta proteína lo podemos consumir de distintas maneras. O sea, puedo... O podría meterle lentejas yo a ese arroz. Ustedes me imaginan, no hay nada más rico que ese calentado con lentejas. Una delicia. Siempre y cuando, de verdad, las lentejas estén bien cocidas. Porque a veces cuando las sobrecocinamos, esas que nos ponen en el almuerzo que la salsa es del mismo color de la lenteja, que ya están abiertas, chévere. Si uno se va a comer así la salsa, pero... Gracias, Juan. Gracias. Pero si las vamos a cocinar y nos sobran, miren que esta nosotros la cocinamos en agua. Están ahí sueltas. Sueltas están mis lentejas. Las voy a poner acá. Una, dos porciones. Es mejor hacerlas así y decidir cómo quieren hacerlas. Si yo quisiera guisar estas, pues, miren, el hogado que tengo, esto y esto. Y ya, tengo unas lentejas hechas. Eso lo puedo inclusive hasta hacer y congelar. No tengo que estar haciendo lentejas todos los días de mi vida. Acabo de cambiar tu vida, sí. Tienes el hogado ya, de hecho, imagínate llegar a la casa cansada de trabajar después de 12, 14 horas, como, bueno, voy a contar un caso personal, 14 horas trabajando y llegar a la casa y tener que picar cebolla y tomate. En cambio, un día de descanso, haces mucho de esto, haces tus lentejas y las guardas en el congelador. Entonces, llegas, pones tu hogado, pones un poquito de agua, sacas tus lentejas y las pones ahí. En cinco minutos tienes unas lentejas hechas. Entonces, eso es muy chévere. Y si no quieres comer lentejas todo el tiempo, porque no quieres comer lentejas, por X, 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 X. Si no quieres comer lentejas todo el tiempo, entonces dices, no, pues podría ser una ensalada. Podría ser una ensalada. Y vean lo fácil y sencillo que es. Tengo mis lentejas. Tengo mi hogado maravilloso. Y ahí le estoy dando sabor a mi lenteja. Se acordarán de mí cuando hagan esta receta. Si quieren ponerle cebolla cruda, también le pueden poner cebolla cruda, pero es importante que la pasen por agua, para bajarle un poquito ese amargo. Y ya voy a condimentar. Entonces, lo mismo. Tengo sal, pimienta. Voy a poner un poquito de curry o cúrcuma, lo que tengan, lo que necesiten, lo que consigan, para darle un toque más internacional a nuestras lentejas. Y voy a revolver. Bien. Hasta ahí, normal. ¿No? ¿Qué? Me voy a comer eso frío. Van a ver la delicia que se van a comer. Yogurt griego. No importa la marca que tengan. Ojalá que sea neutro. No ese yogurt griego de sabores de fresa ni nada de eso. Sino el yogurt griego. Voy a poner un poco de nuestro yogurt griego acá. Y aquí vienen ya todas las variaciones que ustedes quieran. ¿Por qué? A esto le puedo poner pepinos, le puedo picar remolacha, le puedo picar zanahorias, le puedo picar lo que se les ocurra. Y voy a mezclar esa combinación de curry con yogurt. De verdad que es una maravilla. Angélica, te puedo pedir un favor. Qué pena contigo a usar de tu confianza. ¿Me permites un limón? ¿Pap? Uf. El que consiga. Me dice Angélica que sí, tío mandarín. Listo. Tengo acá, miren esto, le voy a poner un poquito de aceite de oliva o aceite neutro o de canola, el que consuman. Miren esto con leche de coco y un poquito de aceite de coco. Ya estamos al otro lado. Bueno, ahí está. Y le voy a poner elementos aromáticos, albahaca y perejil, que le van a dar muy buen aroma a nuestra preparación. Albahaca, perejil y chilano. Las tres hierbas que vamos a utilizar el día de hoy. Importante tampoco repicar las hierbas. Ya les había hablado de la tabla mojada, pero acá también les voy a hablar de no repicar las hierbas. ¿Por qué? Cuando las repico, de verdad, lo que estoy haciendo es que les estoy abriendo un canal a que se me salga la clorofil. Voy a poner esto acá. Listo. Otro día les enseño a hacer unas lentejas crujientes porque le pueden dar doble textura a esto también. ¿Cómo le dan doble textura? Con lentejas cocidas y lentejas crujientes. Ponele unas goticas de limón. Y le quieren poner naranja, jugo de mandarina, pega súper bien. Y vamos a probar esto. Un poquito más de aceite. Y para compensar nuestros sabores, vamos a ponerle un toque dulce. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una miel. Que puede ser stevia, puede ser panela, puede ser el endulzante que ustedes quieran. Vamos a ponerle un toquecito de miel. Si les gusta el picante, como a mí, acá le pueden meter un chile en polvo para que les queden picanticas. Ya la decisión es de usted. Las lentejas distintas con lo que tengo. O sea, esto apenas lo prueben, le pueden poner unas lechugas. Si quieren, no le vamos a poner lechugas, pero ahí está nuestra ensaladita de lentejas con yogur griego. Y con eso dejamos de estar consumiendo las lentejas. Como siempre nos las comemos, llenas de proteína, llenas de, únicas y exclusivamente, únicas y exclusivamente lisadas. Entonces aquí le voy a poner un poquito más de sal, pimienta. Voy a decorarlas con unas hojitas de cilantro que tengo acá. Estas hojitas ya así enteras. No tengo ni una entera, pero bueno. Vamos a ponerle acá estos tallitos de cilantro. En las hojitas también le pueden poner las hojitas, lo que quieran o lo que tengan. Ahí está. Voy a poner unos brotecitos. Y al final le voy a poner un chorrito de aceite de oliva. Fácil y sencillo. Nada complicado. Listo. Aceitito de oliva. Sí, Juan, ya te voy a... Ahí está. Fabián, ¿dónde lo vas a mostrar? Acá te lo pongo para que lo podamos ver con detenimiento. Ahí está. Pero Fabián, pasito con la cámara que estás mareando. Me maría yo. Se lo voy a poner acá. Hacémoslo acá en esta cámara. Ay, vengan y le voy a poner un poquito más de hojado. Ahí sí se ve. A ver, gracias. Un poquito más de hojado acá en Chima. Listo. Vean esa delicia. Las lentejas favoritas de... Ángel. Lentejitas. Y listo, señores. Eso es todo. Dos recetas súper, supremamente fáciles con los productos que nosotros tenemos en nuestra canasta familiar. Arroz, lentejas, pero preparados de una manera distinta, diferente y pues agradable para todos nosotros. Espero de verdad les haya gustado mucho este taller. Espero que hayan disfrutado el taller tanto como yo, que me encanta transmitir y como cambiar un poquito la visión que cada uno tiene de los productos. Porque a veces nos pasa mucho eso, que llegamos a la nevera y ve uno a la nevera con cosas ahí y dice, ají, no tengo mercado. Tienes todo, tienes todo, tienes absolutamente todo. Ahí es que aprender y perder el miedo a combinar todos esos sabores. Seguramente uno dice, tengo una naranja ahí y tengo unas lentejas. No puedo hacer absolutamente nada. ¿Lentejas no combinan? Claro que sí. Vamos a hacer que esas dos combinen como un buen matrimonio. Para que sea una explosión de sabores en nuestra boca. Un gusto haber compartido con ustedes esta mañana maravillosa. Nos vamos a quedar hoy comiendo nuestras lentejas y nuestro arroz atollado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y vamos a ir a Fabián. Aquí le puedes mostrar acá. Vamos a mostrarles acá cómo quedaron nuestros plazos. Recuerden, mi nombre es José Luis Rivera y fue un gusto haber estado con ustedes el día de hoy acá. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias Rocío, Angélica, que se despiden. Muchas gracias Angélica por estar ahí conectada. Me alegra mucho que te hayan gustado las recetas. Rocío, mil bendiciones. Una receta diferente. Muchísimas gracias. Gracias Angélica, gracias Fabián. Gracias muchachos. Que tengan un excelente servicio el día de hoy. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Llegó la hora de volver a vernos. Este 17 de octubre desde las 10 am. Acompáñanos en el Día de la Gente. Comparte con tu familia las actividades de cultura, recreación y deporte. Estaremos en todos los centros recreacionales de Confenarco Valle de la Gente. Sin costo de entrada para niños afiliados menores de 12 años, categoría A, B y C. Y adultos, categoría A y B. Además, en el norte de Cali te esperamos en el centro comercial La Estación. Con descuentos especiales y muchísimas actividades. No te lo pierdas. Inscríbete en boletasdelagente.com No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Ni mamá. Gracias.